¡Oh! ¡Suéltame! ¡No! ¡Me vas a matar, maldito! ¡Que me sueltes! ¡Toma! ¡Vamos, vamos! ¡Así es! ¡Jobarde, hijo de puta! ¡Sí, mucho dinero! ¡Sí, mucho dinero! A ver... ¡Sí, lo tengo! ¡Ya sé cómo haremos! ¡Toma bien! ¡Ahora el dinero es mío! ¡Muy bien! ¡Toma, perra! ¡Oye! ¡Muchas gracias! ¡Vas a divertir! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Oye! ¿Qué te sucede, idiota? ¡Vamos! ¡Aléjate! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No me vas a matar! ¡Quiero volar feliz! ¡Muy feliz! ¡Oye, me encantan estas plumas! ¡Oh, no! ¡Mi pluma! ¡Vamos, amigo! ¡No retrocede! ¡No! ¡Por favor! ¡Oye! ¡Me está doliendo! ¡No, no la quiero hacer! ¡Oye! ¡Toma, maldito! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Retrocede, idiota! ¡Toma! ¡Oh! ¡Ahora sí soy muy... ¡Oh! ¡No! ¡Venganza! ¡Oye! ¡Suéltame! ¡No! ¡No, pero sí! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Voy a morir! ¡Vamos! ¡Basta! ¡Que me sueltes, te digo, idiota! ¡Tengo mucho sueño! ¡Sueño, sueño! ¡Oye! ¡Oye, no! ¡Largo de aquí, idiota! ¡A ver! ¡Toma! ¡Sí! ¡A ver! ¡Oye! ¡No! ¡Me dejaste tuerto! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Estoy harto de toda esta basura! ¡Ah! ¡Oye! ¿Quieres vértelas conmigo, idiota? ¡Muere! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Que tomes, te digo! ¡Muere! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Es mi sombrero! ¡No! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¿Te crees mejor que yo? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Termina de morir! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Que te muevas, te digo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muérete! ¡Bong! ¡Muere! 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 Gracias por ver el video.